Muévete y no pares, muévete y no pares Muévete y no pares, muévete y no pares Mi vecinita le gustan los jangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque media libera la chamaquita Su colección de CD es de desplayero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Y hasta abajo a los ondes ella le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Llevo una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Se le ve que se le sale por los poros Cuando escucha a Piti Cor y la bocina retumbando a la vez Ella se pasa en los foros bajando reggaeton a la cosa de grabar En su cuarto bailando frente al espejo Y lo tira por internet que fresca es Bailando los fans Six Mueve su cuerpo DVD Six Así Flavita se le ve que es Adita, 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 adita Six Buenas tardes señores y señores Estoy llegando, llegué a la radio Al fin, al fin estoy llegando Pará, estoy ahí acomodando la transmisión en vivo Como siempre colgado mi compañero Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando hoy en esta tarde Impresionante de sol Qué linda tarde La estábamos pasando de 10 Llegamos, la verdad que me bronceé Mirá ¿De dónde venís? ¿Perdón? ¿De dónde venimos? Del Caribe Del Caribe Venimos de los piratas del Caribe Bueno, contale a la gente, Cris, a dónde nos tienen que llamar Si me acuerdo es al 11 34 27 84 01 11 34 27 84 01 te atiende Nuria O al 4 753 54 33 4 754 No, pará, 4 753 54 33 te atiende Flor Y si no te atiende ninguna no sé Pero por favor Hagan lo que quieran Exactamente a las 19 horas Quiero mandarle un saludito a Hilda A Cris Guevara A Ivonne A Emiliano Ibarra A Marcelo Mendoza A Fernando Goncalo que es lema ¿A quién más? A Marcelo Ferreiro A Josi que nos está escuchando A Gonzalo Prensa A Ricardo García que dijo que muy pronto va a estar acá con nosotros A Zoe, a Javi Bueno, inmenso los mensajes que están llegando Así que un beso para todos Gracias por escucharnos Si, a mí no se gasten en mandar Que manden saludos Ni me envíen mensajes diciendo que manden saludos Pues no lo voy a mandar Ya les digo No me gusta mandar saludos Ya lo sabemos No mandes mensajes para que te manden saludos No, no, no Mirá, Luis Núñez no te mando saludos Luisito, un beso enorme No te mando nada Pero será posible ¿Qué tenés hoy? A ver, se van de joda ustedes, ¿no es cierto? Perdón, ¿de joda dónde? ¿Se van de joda? No sé dónde No, no, no vamos de joda Hoy tenemos que trabajar, Flor Trabajan Sí, trabajamos fuertemente Cierto, cierto Hay un show Hay un show Le preguntamos a Nuria Preguntamos Nuria, a ver, contanos ¿Qué pasa esta noche? Está distraído Estoy acomodando el teléfono Porque estoy transmitiendo en vivo Acá la gente del Facebook Hoy estamos trabajando acá En lo que es Ramos Mejía Bueno, no estamos en Ramos Mejía en este momento Pero Estamos en San Martín Estamos en San Martín Pero bueno, vamos a Hacer un show en Vos Que es uno de los mejores boliches de Ramos Mejía Le mando saludos al francés Y vamos a cantar Cumbia colombiana Muy bien ¿Tenimos a cantar ahora un poquito a capela Para que la gente te escuche? ¿Qué, canta? ¿Es cantante? Pero por favor, no empecemos No, no pensé No, no sabía si era cantante Modelo Usted me hace pasar vergüenza a los invitados Entro acá y me cambia todo Un día lo van a boxear Sí, por ahora canto Por ahora A ver, dale Que lo queremos escuchar Si la gente te conoce Cuéntame cómo has estado Hoy aquí está nublado No sabes cómo te extraño Parece que llueve dentro de mí Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado No te escucho aún Y yo sé que algún día, cariño Vendrás a mí Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras Que no soy feliz No tenía Flor alguien que cante mejor Para traer a la radio ¿Por qué no se va a la esquina Con un sombrerito? De transformada No sé, no había alguien que cante mejor Digo, para traer Por favor Canta Pero bueno, viste Capaz había alguien mejor Digo Nuria es una estrella Todo el mundo Pregunta por ella ¿Vos cantás Flor también? Yo ni en la ducha Y hoy menos Cantate un poquito Mostrá Mostrá que acá La reality show Se la banca Y la tenemos a Flor A ver, dale No, pero hoy no puedo cantar Ni la rorró Estoy afónica Le hacemos la competencia a Nuria Sepan, disculpan a mis oyentes Por favor Pero estoy acá igual, ¿vieron? Impresionante Está enfermo Igual vino Flor Pero siempre, obvio No, no, me sorprendes Aparte tenemos invitados especiales Vino Nuria Y tenemos ahora una gran invitada también ¿Otra? Cántate así como Nuria Me voy, me voy Me voy No me voy No me voy a quedar Es que lo que pasa Es que lo que pasa es que Lo queremos reemplazar, señor No, me quieren sacar Me quieren echar Lo queremos mandar para aquel lado Perdón, quiero agradecerle a Aldo Ramos Por el corte de pelo Que me hizo hoy Como siempre Mirá, siempre bien lookeado Gracias Aldo Igualmente Yo tengo que Mandarle saludos a Aldo Ramos Porque la verdad Hoy estoy peinada por Aldo ¿Qué te peinó? A ver, perdón, perdón A ver, Nuria Vamos a mirar A ver si la peinó La peinó Un beso Aldo ¿Eh? Perdón Me cortó el pelo Ah, claro, claro Bien, bien A claro Me puede ser más quilombo Muy bien por Aldo Con su nuevo programa de televisión Genial Ah, buenísimo Ah, ¿sí? Sí, sí, sí Lo he visto Estuve viendo unos avances ahí Y un beso enorme a Luis Núñez Seguridad Y para su hija Débora Que están escuchando Un saludito A la hija A él no ¿Cómo? Pero qué malo No, no, estoy malo Bueno, tengo noticias Soy buena en realidad Tengo noticias Noticias, noticias, noticias De cantantes Yo también tengo buena A ver, vamos con la Con la número uno A ver Confirmadísimo Luis Miguel Oficialmente en sus redes Su visita a la Argentina ¿Cuánto cuesta la entrada? 100 pesos ¿Cómo va a costar 100 pesos? 100 pesos ¿Cuánto va a estar la entrada? ¿Cuánto cuesta la entrada? Todavía no anunciaron los precios Yo hasta 100 pesos pago Pero por favor Igual tengan cuidado con Nuria ¿Viste? Porque se mete en cada escándalo Van a hacer cosas Que ahora se meta con Luis Miguel ¿Viste? Se arma cada quilombo A ver ¿Qué pasó? Ay, ahí voy ya ¿Qué pasó? Yo les cuento a los oyentes Estuvimos en el compañero Tomasito Zul El fin de semana Sí Y la señorita Nuria ¿Qué pasó? La señorita Nuria Se puso a hacer notas Para el señor Y de repente Se estaba besando Besuqueando Con el señor Tomasito Zuler No, es mentira Eso No, no, no No, es mentira Es mentira Es mentira No puede ser Guido El marido No asistió al cumpleaños No sé qué pasó No, no puede ser Está mentira No, no, no Hay pruebas Hay fotos Hay fotos Hay videos Hay de todo Y se pone colorada Nuria ¿Estás enamorada de Tomasito? Muy enamorada Tengo que declarar la verdad La verdad es que estoy muy enamorada Pero él me sedujo Pero ¿Qué es que te vas a hacer enamorada Si no le gusta a la mujer? No le gusta Ah, no sé Ah, no sé Yo me acerqué a él Él me agarró de la cinturita Me decía Qué hermosa que sos Se abrazan al Pinocho Eso No le gusta a la mujer Él me dio un beso Él fue el que Le he hecho la culpa Y encima el marido no fue Así que yo No me hago cargo de eso Pero no le gusta más el Pinocho Que el dulce leche Echa a Tomasito Dejáte de joder A Nuria A ver, pero yo Yo lo que vi Porque yo estaba paciente Tomasito fue El que le robó el beso a ella ¿Sí? Eso está más que claro Pero habrá visto Se confundió Pensó que era un hombre No, no Se confundió Pensó que Nuria Era un hombre Y otra cosa señores Les cuento a todos los oyentes Que acá mi compañero Lo perseguí a una mujer ¿A quién? A usted A ti esto A usted Y a ti esto también Y esto Un beso que no vino hoy Falta nuestro cebador Y compañero productor Sí, Marta no viene más No, porque está sosteniendo el celular Ah, bueno Nos están usando el termo Para apoyar el celular Lindo Fue terrible lo de Boa Flor Bueno, ¿qué pasó con usted también? Usted fue perseguido por alguien Sí, hay que contar lo que le pasó a Cristian Sí, bueno Me estaba persiguiendo una chica Yo estaba ocupado No tenía tiempo para dedicarle Y bueno A mí me contaron que lo llenaron de chupones ¿Quién? ¿Quién? En el cuello No Pero no Tenía un aro acá, mirá Pero por favor La tía Giovanni Estaba en el cumpleaños de Tomasito Zuller Como todos los años Está con nosotros Y no paró de perseguirlo Señor Cris Castro Toda la noche, señores Es más, le bailaba Le bailaba alrededor Lo abrazaba Lo besuqueaba Pero está buena Bailaba ¿Está buena la tía Giovanni? ¿Dijiste? Es seductora Dijo que está buena la tía Giovanni Está buena Está buena la tía Giovanni Bueno, yo te cuento, amigo Cris Que la próxima semana Aparte de nuestro invitado especial Va a venir la tía Giovanni No, me digas Estoy contento Venga la tía Giovanni Yo estoy feliz Y aquí va bailando acá girando La vamos a traer a la tía Giovanni Mirá la cara de felicidad y control Que venga ya Olvídate Ese está esperando el tema que le mandan No se llega más Olvídate No, no, viene, ¿verdad? Viene, obvio ¿Con Zulma? No sé si vendrá con Zulma Zulma se queda dormida en todos lados Es así No, bueno Igual en Radio 10 De Salta Le mando saludos a mi amigo Pablo Martiarena Bueno, en la entrevista Se dijeron otras cosas Que estaba atrás de otra persona En realidad La tía ¿Atrás de quién? Atrás de un tal Tiesto Que estaba ahí bailando En el mundo de la electrónica También, también Uy, a los dos como ratas ese día Fue graciosísimo Fue muy gracioso Porque lo tenía Cristian Que se escondía atrás de mis espaldas No, mentira No, no ¿Atrás de la espalda de quién? No, ¿de quién? ¿De Nuria? No Mío Porque encima La tía Giovanni está Está muy buena Está muy buena Pero allá rugaba Como, no sé Viste, se hace el canchero Se hace el canchero En la radio Se hace el canchero Se hace el canchero Se hace el canchero No le fallamos, eh No, oligate Me están todas mis seguidoras viendo Yo las voy a citar a sus seguidoras un día A mí me aman, mis seguidoras Yo las amo a mis seguidoras Qué boludo Qué boludo Exactamente Amo a mis seguidoras Bueno Las de toda edad hay, eh Un beso al Mago Nino Un beso a Gabriela Pozzi El Mago Nino Un amigo Obvio Lo tenemos que traer al Mago también También lo tenemos que traer Y el domingo ¿Qué hacemos? El domingo Sí El domingo estamos en En Estamos con otro programa de radio también En donde, en donde En Radio El Mundo estamos ¿Estamos en Radio El Mundo? Estamos en Radio El Mundo Ah, en esa radio la que estábamos No me acordaba el nombre Bueno, pero usted nunca se acuerda Yo acuerdo de mi amiga Viviana Nelly La voz de Metrovías De 13 a 15 horas estamos De 13 a 15 Sí, exactamente Y en el lago de Palermo ¿A qué hora? No, ya no Con marido e hijo Perdón Yo les voy a contar a toda la gente Que se vio a la señorita Flor Prensa El fin de semana Muy acaramelada Con un muchacho Y un chiquito rubiecito Yo no sé ¿Qué pasó? Yo tengo un hijo rubio Discúlpame No, no Pero el chico era rubiecito Y era más chiquito que Tommy Tenía unos 6 y 5 años Toby se llamaba mi hijo No Tommy Y bueno ¿Qué pasó ahí Con esas fotos que se filtraron? No sé de qué habla Se filtraron fotos, Flor Pero cuente más, Cristian Porque no se entiende Había fotos de Flor Prensa Paseando en Palermo Y no se sabe Quién era la persona Que la acompañaba Bueno, ya lo sabrán ¿Está de novia? Próximamente No, para nada Está de novia Me parece Flor No, no, si Luciano Porque está de novia ¿Nuria está de novia? No, no Yo no ¿No? ¿Segura? No, no No tengo novio, no ¿Y qué pasa con Tomasito? Y yo estoy esperando Una respuesta todavía ¡Epa! Perdón ¿Le va a responder Tomasito? ¿No le respondió? Lo ignora Antes de ayer Estuve dando Una declaración Para la radio de Salta Y me dijeron Que iba a haber respuesta De parte de Tomasito Me parece que la ignora No se hace cargo ¿Se hace cargo o no? Yo estoy esperando Una respuesta Y bueno Si insisto Puede aparecer una respuesta Yo le diría Que si le cantás Capaz que tendrías Una posibilidad Yo le cantaría algo A Tomasito Sí ¿Qué le cantaría? ¿Puedo cantar? Dale ¿Quiere cantar? Dale Canta Nuria Le canta Tomasito Le canta Tomasito Sé que estás nerviosa Es la primera vez Te tiembla Todo el cuerpo Estás lleno de ansiedad Fue mucho el esperar Y hoy por amor Tu cuerpo está sobre el mío Comenzaré a besarte Lentamente la piel Muy delicadamente Mis labios bajarán Y sentirás corrientes Semejantes a las aguas De un río Llegará un escalofrío Más no sentirás molestias Todo será una fiesta Más abajo de tu ombligo Y en el puerto de mi cuerpo Tu barco anclará ¿Habrá onda después de eso? Excelente Estoy capaz de ir onda Después de eso ¿Vos qué opinás, Flor? Para mí sí ¿Puede ser? Que es una voz maravillosa ¿Qué dices acá? Tiene un montón de cosas, Flor Anotadas A ver, yo preparo el programa No soy como usted Que vengo acá Me siento y digo Bueno, ¿qué hay para hoy? Yo le paso un saludo A mi amiga Viviana Nelly Un beso, Vivi Viviana Nelly La verdad Una locutora extraordinaria En Radio del Mundo Yo la adoro, Viviana Es una genia Nada que ver con usted Y lo único que me cae bien Es el corresponsal de Italia Alfonso Alfonso, un beso enorme Me habla siempre Alfonso Un genio Epa, ojo Se la lleva en Italia, Flor Un beso, Alfonso Divino No, no, y después Bueno, el corresponsal Es un genio Y después hay un corresponsal También coreano Y bueno Se está alineando Las tropas Las filos Bueno, le cuento algo ¿Se acuerda de Gloria Trevi? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Sí, sí, no, me acuerdo ¿Se acuerda? Que tenía los pelos así Impresionantes Como Nuria Una vez yo la vi Me parecía No, Nuria está bien Se parecía una vez Está bárbara, Nuria Bueno Lo nuevo se viene Lo nuevo de Gloria Trevi Después del éxito Del primer sencillo llamado ¿Qué me duela? La superestrella del pop Nos trae ¿Qué le duela qué? Me lloras Ah, perdón Una impactante mezcla De irreverancia Y fuerza Con los ritmos Que están A la vanguardia De la música latina No saben Qué bueno que está el video Está bueno Pero qué hay Ahí estamos escuchando De fondo, eh ¿Qué hay en el video? Escuchen No saben Cómo sale vestida Gloria Trevi Pero está hecha Una diva Yo ya pensé Que tenía como 80 años No era Trevi Está terrible No, sí Es más joven Que Nuria Terrible Acá dice Hoy el señor Cristian La tiene conmigo La tiene conmigo La tenemos Nuria Escuchen Escuchen Para este sencillo La Trevi invitó Al artista Jamaiquino Charlie Black Conocido Mundialmente Por su canción Gyaliu Aparte animal Si era jamaiquino Medio porrero No, no Ese tema Lo conoce todo el mundo Obviamente Aparte en el video Está con Ella en el medio Con ocho bomberos Todos en cuero No Tienen que ver ese video Busquenlo en YouTube Con el video Que quiere hacer Nuria Que me dijo No, no ¿No ibas a hacer un video así? ¿No, Nuria? Y hoy vamos a estar en voz Y vamos a estar aprovechando Todo lo que son los strippers Claro No Pará, pará Quieta, quieta Que Tomasito Después está mirando Se está mirando en quilombo Mira Tomasito ¿Qué va a pensar? No será posible ¿Qué va a pensar? Pero Tomasito es mediático Tomasito es mediático Y entiende de estas cosas Yo soy artista Igual que él Claro ¿Y el arte? Digo ¿El arte de Tomasito? ¿Cuál sería? Y sentarse en el Pinocho Ay, qué ordinario señor Por favor ¿Qué me está diciendo? Pero, ¿qué otro arte puede tener? Tomasito Ah, bueno Se disfrazó de ella ¿No cantaba Tomasito? O yo estoy equivocada Que yo sepa No recuerdo que cante No El pájaro canta hasta morir No, pero Genio La verdad Me encantó la torta Que no comí ni una porción Muy linda Pará, entonces estoy muy equivocada ¿Quién era la que cantaba? ¿La Muna G? ¿La U? No sé No, no, no Eso No Eso fue un sketch De otra cosa Uh, estoy mal Se lo han mezclado los mediáticos Se lo mezcló A Nuria Se lo mezcló Le preguntó cómo estaba de salud Le preguntó a Tomasito Es verdad Y Tomasito le dijo Yo, Guido Los dos, dijo Me encantó, me encantó Estuvo genial eso Ahí está mandándome besos tiesto, eh Saludo, dice Cris se pasa ¿A dónde? Tiesto Yo no me paso a ningún lado Tiesto, te la digo Me quedo acá Me quedo acá Firme acá No me mueve nadie Nos tiene abandonados tiesto Y lo que pasa es que debe andar con alguien, seguro Igual Debe estar de novio Seguro Ahí nos manda saludos al francés, eh Saludos para francés Te los mando, por favor Dejálos allá encerrados en el beat, por favor Hay un artista de reggaetón internacional hoy En lo del francés, eh Un beso a Aldo Franco también Gracias, Aldito Aldo Franco Te cuento, te cuento, mirá El día lunes estoy invitado a un programa especial que lo hicieron para mí solo Aunque lo invitaron a Aldo, lo invitaron de última, viste Porque primero me invitaron a mí, obviamente, porque soy el mejor Dijeron, vení vos Es más, me dijeron, Cris, vení a cortar el pelo también O sea que le voy a sacar el lugar a Aldo completamente Aldo Ramos, estilista, estás al horno Yo voy a cortar el pelo en vivo en el programa Re Caretas de Maximiliano Mestre Con razón, hoy me quería cortar el pelo a mí Estoy practicando con Nuria, le voy cortando el pelo un poco Y bueno, voy a estar en el programa de mi amigo Maximiliano Mestre Y Claudio Damore, que me invitaron al programa Pero si le dices un beso a Claudio Que trabajó conmigo en un programa de tele Y bueno, seguramente vas a estar en cualquier momento, Flor Visitando el programa de los amigos Re Caretas, Re Caretas Y mirá, en el mejor lugar que donde podés estar vos En los Re Caretas, mirá Contame, Cris, ¿qué hay el sábado? El sábado 10 Sábado 10, sábado 10, estamos viajando a Mar del Plata ¿Por qué? ¿Digo por qué? Sí Bueno, voy a contar por qué Resulta que a Cacho, Cacho Rubio, lo conocen a Cacho Rubio, ¿no? Se le ocurrió por esas cosas de estar pensando De decir, tengo que hacer algo por la comunicación argentina Esto tiene que estar reconocido por los diferentes Tenemos que reconocer a los diferentes comunicadores sociales del país Y se le ocurrió armar una asociación Yo me quedé sorprendido Y se le ocurrió armar una asociación Y me dijo, che Cris, ¿sabés que tengo ganas de hacer una asociación? Le dije, pero Cacho Dije, no te gastés Digo, ¿para qué te vas a gastar? Ahora, a esta altura Vos ya tenés una trayectoria tan importante Ya, digo, con todo lo que recorriste Ya está, le digo Me dice, no, no, Cris Voy a armar esta asociación Y le digo, Cacho, no Y le digo, bueno, resulta que nos volvimos a encontrar Y me dijo, armé la asociación Me dijo Después de mucho trabajo, de muchos años Y me dejó sorprendido Y bueno, me dijo, bueno, vamos a trabajar con la asociación Para reconocer a todos los comunicadores sociales de Argentina ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el nombre de esa asociación? No la dijo todavía ¿No la dije? No la dije Bueno, le voy a decir No es la chalina, eh La chalina no La chalina es emblemática La asociación se llama AXA Asociación de Comunicadores Sociales de Argentina ¿Sí? Que es una asociación federal sin fines de lucro Que pueden asociarse todos los productores Se pueden asociar todos los comunicadores Operadores Periodistas, reporteros Todos se pueden, cronistas Todos se pueden asociar a esta asociación tan importante Presida por Cacho Rubio Presida ¿No era por mí? No, por usted Ah, bueno Ah, no, cierto No se ilusione Cierto, no Yo pensé que Cacho me dijo Soy presidente No, me dijo que era jefe de prensa Y difusión de la asociación Ahora sí Hasta ahí lo tengo que bancar como compañera Y la puse a Nuria en AXA La parte de prensa Ah, no, no era Nuria Disculpe, perdón Era Flor Prensa La puse a Flor Prensa Le dije, Flor, vení No, no, vos no Está descartada Quedate tranquilita No pasa nada, Nuria Todavía no por vos Bueno, estamos trabajando aparte para AXA Claro, ahí está Me encarriló Somos parte de AXA Porque usted si sigue hablando Se nos va el programa, señor Y acaba de llegar nuestra gran invitada El día de hoy también Ahí yo lo invitaba Pero ahora que escuche también Para que se interiorice Para que la tengamos adentro de AXA también Y el día sábado 10 Se va a hacer la presentación oficial La presentación oficial Con todo Con el banner Que me regaló mi amigo Mi amigo de actitud gráfica A mi amigo Le dije, che, no me haces un banner Me haces, sí Me dijo, vení a buscar al martes Le dije, dale Te invito a comer Me dijo, bueno Está todo bien Voy a poner los banners de AXA Yo solo Yo solo lo voy a poner ahí Y voy a ver que Si alguien se viene a inscribir Voy a poner una mesita Ahí al lado del mar El mar de plata Usted quiere robar de todos lados, señor Un beso a Cristian De actitud gráfica Muchísimas gracias por el banner El martes nos vamos a ver Usted no está invitado al almuerzo Disculpenme No, perdón Me invitó a mí Tímala conmigo Sánchez, no te enganches El tema es que Ya tenemos banner Tenemos todo Y bueno Van a estar toda la comisión directiva De AXA Una comisión directiva importante De todos los premiadores del país Va a estar Pablo Marte Arena de Salta Va a estar El amigo Marcelo Coutinho De Entre Ríos Va a estar La gente de Rosario Norma y Fernando Corbalán Va a estar Héctor Ballena De Puerto Madryn Todos los premiadores Vamos a estar todos Todos, todos Todos a mano de plata No falta ni uno En una gala Y va a estar El vicepresidente de AXA Que es el que organiza Los Faros de Oro Va a estar el señor Alfredo Otteman Obviamente Al frente De este semejante evento De semejante premiación Y bueno Vamos a estar ahí Con Flor Presente, firme Como siempre En Mar del Plata Al lado de Cachito Sí Y no sé si llegamos Con el gas Pero bueno En bicicleta Claro mucho Llegamos ¿La haremos? Un beso a Ariel Hablando Ariel Ariel Si estás escuchando Ariel Guti Genio Que nos lleva a todos lados Nuestro remisero ¿Te lleva? Es nuestro remisero privado Ariel Ah, no sabía Pero, ¿cómo no sabe? No sé a dónde Te habrá llevado Pero cállese Qué ordinaria Bueno La tenemos a ella, señor Vamos a presentar A la gran estrella Sí, la Luria Otra estrella, obviamente Pero ha llegado Nuestra segunda invitada ¿Quién? Fran Cállese No empiece a interrumpirme Señor Como la semana pasada Perdón, perdón, perdón Te quiero mucho Te dejo, te dejo Vamos a presentarla a ella Nació en Argentina Yo también Es cantante Compositora Su... Su... Casi sé No me chumé Su novio No puedo así Qué bárbaro Hoy nos viene a presentar Algunos hits De su disco Titulado Yvonne Session La tenemos A la señorita Yvonne La nueva voz Del pop ¿Cómo estás, Ivonne? Bravo, bravo Aplaudan, loco Dale Acercale Ahí se acerca a Ivonne Ahí está Acercamos el micrófono Ahí está ¿Cómo estás, Ivonne? Buenas tardes Un placer Un placer tenerte acá con nosotras El placer es mío Gracias por invitarme La verdad que un gusto estar acá Conocerlos personalmente Que bueno, siempre recorro las redes Los veo en la tele Los veo por todos lados Y son unas personas La verdad que unos genios todos Y estar acá con ustedes Compartiendo para mí este momento Es un... Verdaderamente un placer Así que un honor Y les agradezco una vez más Que me hayan invitado al programa No, pero por favor Gracias por agradecerme Sé que soy un genio Gracias por alabarme tanto Sé que todos estos atributos Los tengo Y puedo devolvértelo De alguna manera Diciendo que lindo look que tenés Que me encanta Una fotito y estamos La buena Esta chica me compró Una fotito y gracias Ya está Me compró Florce que no es una genia Que está acá Porque el aire es gratis ¿Cómo? Florce también Ah, cierto Que es mi compañera Perdón, me había olvidado Qué castigo, Dios Amo los viernes Pero este es un castigo Bueno, Ivón Contanos ¿Cómo arrancó tu carrera musical? Uy, mirá Es larguísima la historia para contar Yo nací en Pehuajó Provincia de Buenos Aires Desde muy temprana edad Comencé a tocar guitarra A componer mis canciones Primero, obviamente Antes de hacer mis temas De hacer mis propias melodías Hacía temas de otros cantantes De otras bandas Siempre fui Escuché Me influenciaron mucho los Beatles Bandas como Radio Gea también Mucha fusión de rock and pop Digamos También me gusta mucho Lo que es nacional Te puedo hablar de Fito Te puedo hablar de Fabiana Cantilo Charlie Sui generi Vas a hacer un homenaje ahora ¿No es cierto? Me invitaron, sí Para hacer algo para Fito Paez Así que eso Lo vamos a confirmar Está buenísimo La verdad que Agradezco que me hayan tenido En cuenta para eso Después, bueno Como Volviendo al caso De lo que es mi música Comencé a crecer Empecé a hacer mis temas Mis melodías Mis letras Componer Y bueno Se dio la circunstancia De que primero Como todo Había que formar una banda Un montón de cosas Fui a estudiar el conservatorio Pude producir mi música Y hoy lo que Lo que ustedes pueden escuchar Es el producto De tantos años de esfuerzo Sacrificio De estudio Una voz maravillosa Bueno, gracias Excelente Te estuve escuchando Es más Te estuve escuchando En varios programas En varias radios Que estuviste Sí Así que Sí, por suerte El disco Ha gustado mucho Ha pegado mucho A la gente De hecho Como decías Hoy Hay un par de hits Que suenan mucho En varias radios La verdad que No me puedo quejar No tengo más palabras Que agradecimiento Para con todos Ya sea Los medios de difusión Como la gente Porque la música Siempre digo La música de Ivonne No estaría donde está O no llega Donde llega O donde puede llegar Si no fuera Porque la gente Lo elige Y ustedes que me invitan Y hacen que esto Se difunda Así que la verdad Que les agradezco ¿Tenemos algún tema Ahí de Ivonne Para escuchar? Ahí va Vamos a escuchar ¿Qué tema suena ahora? Ahí está sonando El corte número 2 El track 2 Del disco Que se llama Corazón que te pudo dar Ahí está Vamos a escucharlo completo No siento No puedo creer De tu mirar Invierte tu afirmación Me explicas Con solo tu ser Que me has olvidado Y no sientes Ni Te muestras Firme e inocente Y juras Que ahora sabes Despacio No creo que en tan corto tiempo Haya conquistado Tu vida Tu amor Y a tu fiel corazón Que te pudo dar Si sabes que nada Si sabes que nada es sincera Bueno ahora Dime ¿Qué te pudo entregar? Que en tan corto tiempo Decidiste amar Y es que ahora Y es que ahora Dudo que sea verdad Si dices que todo es perfecto Y que te hace perder la razón Porque si me acerco Porque si me acerco Te alejas Y es que ahora Y es que ahora Te ayudo Que sea verdad Nada es tan fácil No es olvidar 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 Disculpas Si estoy confundiendo Tu historia Perdón Es que no puedo más No sé cómo has hecho Y te ruego Que si lo has logrado Vuelvas a controlar Que me des su ayuda Y explicas Si verás Mi amor Que te pudo dar El tiempo se pasa Y te sigo Perdiendo Mi amor Ya no sé qué pensar Corazón Corazón Que te pudo dar Si sabes Si sabes que nada Es sin mi cerebro Bueno Dime Que te pudo entregar En tan corto tiempo Decidiste Amar Es que ahora Todo que sea verdad Nada es tan fácil No me hizo olvidar 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 Y ahí teníamos al tema de Ivonne Corazón que te pudo dar, se llama Ivonne Corazón que te pudo dar, sí Excelente, me encantó Ese es uno de los que la gente elige mucho porque tiene una onda ska con latino es una onda media decadente como te dije hoy tengo mucha influencia de lo que es nacional me gustan muchísimo ¿Estudiaste canto? Sí, estudié canto, me especialicé en lo que es canto pero también en el concert te hacen estudiar un instrumento armónico, así que estudié guitarra por eso es que gracias al estudio uno puede componer o sea, sin estudiar también se puede lo que pasa que por ahí el estudio lo que te da es la posibilidad de poder hacer una partitura escribirla para que tu músico toque como vos querés que suene y son cosas que te lo da el estudio y cuando vos hablás de que tiene mucho ska ¿se pasa mucho de escabio entonces? No, no, eso es otra cosa Ah, no, no Yo no estoy hablando de este corte Yo estoy hablando de este corte ¿Qué dice, señor? Ah, no, no, el corte del escabio que viene después de la música Sí, depende, sí A veces viene A veces viene A Flor le viene siempre A Flor, lo que más le gusta es el ska La parte del ska Dale que va Me está interrumpiendo al artista No le da vergüenza No le da seriedad No le da seriedad, pobre Pero es serio Pero el preguntar a la parte del ska es importante Escavio, pega Lo llaman allá de producción Vaya Bueno, ¿qué quiere? ¿Quiere que vaya? No, no, no No quiere Bueno, contalo ¿Estuviste tocando con algún famoso? ¿Cantando con algún famoso? No, no Con famosos no he tocado O sea Estaría buenísima la idea que vos decís Acá tenés uno, ¿eh? Pero ¿qué es eso? Tocamos algo, no hay drama Agarramos Tocamos algo Yo agarro la viola Vos, no sé ¿Qué sabés tocar? ¿Teclado? ¿Batería? No, me enseñaron el pianito Antes de caer en cana Aprendí a tocar el teclado Ese pianito Y bueno, se puede armar una melodía ¿Armamos algo con eso? Sí, obvio Una genia Me encanta Ivonne Es mi amiga ahora Ya, Flor, no te quiero más Bueno Nuria, vos menos Me quedo con Ivonne Perdón Cállese Los mates están buenísimos Acá recibimos Medialunas Se las comió La señorita Para la gente De que me están mirando Voy a dar una medialunas Antes de entrar a la radio Sí, ella Yo como muchísimo Tengo un problema No puedo Pero estás muy flaca ¿Qué comes? Es mi debilidad No sé Tengo un problema No te tiras encima, Nuria No, no, no Se me tira encima Bueno Yo quiero seguir escuchando a Ivonne Por favor, ¿se me calla? A mí me encanta, sí Lo quiero escuchar Contralo ¿Dónde hiciste Estuviste haciendo shows? Estuve primero Haciendo en teatro Dorian Todo en Capital Por lo general Siempre me manejo con los vivos En Capital Porque quizás se da El estilo de música que hago Que me llaman siempre De Capital para tocar Después también estuve En el Teatro Columbia Que por suerte Fue buenísimo Porque lo llenamos La gente coreaba los temas Así que ahí te das cuenta De que realmente Se escucha tu música Que la verdad que Viste, es algo soñado Porque vos primero Hacés un tema Decís, bueno Suena, listo Pero de ahí A que vos estés en el escenario Y de golpe La gente esté coreando Lo que vos estás cantando Y hagas Es impresionante Ese movimiento Con el micrófono Para la tribuna Y que todo el mundo Coree tu estribillo Por decirlo Eso es algo que No me lo voy a olvidar nunca Ojalá que se repita Este Y ahora el 24 de noviembre También tenemos un vivo Vamos a estar en el Teatro Porteño De acá de Buenos Aires También En Avenida Corrientes Pero antes También vamos a estar haciendo Una partecita De lo que sería El disco Ivón Sesio Vamos a hacer Tres, cuatro temas Ponele Para A beneficio de McDonald's De la casa de Ronald McDonald's Que ahora es el 9 de noviembre El 9 me invitaron McDonald's Me invitó Así que También Agradecidísima Esa oportunidad Porque sé que son cosas Re locas Que me están pasando Un muy corto lapso De tiempo Así que Nada Más que agradecer Y ponerla mejor Toda la onda Y darle para adelante Que está buenísimo Espero que la gente Se cope y vaya El viernes 9 Que es a partir De las 12 de mediodía Yo les cuento Yo organizé el año pasado Uno también Y se llena Vayan temprano Porque pasan un día En familia maravilloso Hay artistas Músicos Payasos Es excelente Sí, sí Me dijeron que está muy bueno Así que ¿En qué McDonald's vas a estar? Así la gente Escucha Mirá Te digo Para que busco la dirección Y te digo en 5 minutos Porque esa parte justo No la tenía acá No tiene la data Hay mucha gente Flor, dejá de comprometer a los invitados Si no le preguntas Difícil Flor Siempre es complicando No pasa nada No pasa nada Mi amiga Ivonne Es complicado Yo les cuento que en el McDonald's De Puerto Madero También van a haber muchos famosos Y va a estar Pablo Cabaleiro También Así que bueno Pablo Cabaleiro Perdón No me suena ¿Para quién es? El Mago Sin Diete Ah, el Mago Sin Diete Mi amigo Sí, no lo sacaba Te tiro la dire A ver En Lavalle 964 Desde las 12 horas En Microcentro Ah, bien En el MAC de Lavalle Así que va a estar Ahí es donde pasamos nosotros siempre Va a estar buenísimo Porque la idea es que la gente Bueno, la entrada es gratuita obviamente Y todo lo que se consuma Hay que comprar el Big Mac Los Big Mac son todos para ayudar Todo para ayudar Te voy a contar Ivonne ¿Sabés que Flor una vez fue a tirar La gorra En la calle Lavalle Y te digo la verdad Yo pensé que iba a decir otra cosa Yo pensé que le iba a ir bien Pensé que le iba a ir bien Pero no le tiraron un sope No tenía ni para viajar Nada Encima no había sube Pedía moneda para me tiraron a la maquinita Nada ¿Es verdad o no? Que estaba el Mago Fénix ¿Te acuerdas? Flor, dale, Flor, dale ¿Qué me está hablando? Ah, ¿Viste cómo te acuerdas? No, eso no fue así No, le tiraron un peso Olídate Un hambre bárbaro Eso fue un juego del Mago Fénix Nada que ver Que después desapareció la gorra con la plata Ah, perdón Había un... No, tiraron unos mangos Tienes razón Sí, yo me acuerdo de ese evento Y se chorearon la plata Y Flor estaba enojada Porque le habían rodado la plata a la gorra No sé, habría... Porque le íbamos a donar Obviamente Como hacemos siempre nosotros Ah, le ibas a donar Lo sabía Eso está buenísimo Sí, todo lo que recolectamos Los artistas lo donamos Perdón No se lo voy a dar a usted, señor Pero yo pensé que me iba a comer A los sumas se lo dio a usted Para que se compre un pasaje Aquí, acá, a mí No, eso de donar La verdad que Para lo que es Los artistas Creo que Para la gran mayoría Es una oportunidad En donde uno demuestra La parte humanística Que tiene cada uno Porque Está bueno tocar y cobrar Pero también Te puedo asegurar Que está re bueno Saber que tu música Está ayudando A que muchos chicos Por ahí Tengan posibilidades Que por ahí Si uno no está Y no coopera No las tienen Porque tienen por ahí Limitaciones Y a veces uno quisiera Ayudar muchísimo más Yo siempre dije Hoy no me toca estar En un lugar En donde tenga Muchísima plata Pero lo primero Que haría Sería poner Una fundación Para niños Y después Para lo que sean Los animalitos Maravilloso Es algo que me encantaría Y a veces te sacan Más Una sonrisa Estos eventos Que Totalmente Que cobrar mucha plata Totalmente Porque te vas Porque te vas con el corazón Lleno y contento A tu casa Eso no tiene valor Monetario Y hablando de gente solidaria Le mando un beso enorme A Marcelo González Que también está Con Proyecto Solidario Marce te esperamos Acá el próximo viernes Sé que estás escuchando Así que quiero que vengas acá A contar todo Sobre Proyecto Solidario Que estamos colaborando Hace rato Juntándose Y el que quiere traer donaciones El que tenga algo Que no le sirva A lo poco que sea Lo puede acercar a la radio Y nosotros Se lo vamos a entregar acá A mis compañeros De Proyecto Solidario Así que Marce Te esperamos Quiero decir algo ¿Puedo? Sí Un saludo grande A mi amigo A mi gran amigo El Búfalo Un saludo grande A mi gran amigo El Búfalo Que ganó Tuvo la suerte Que ganó De casualidad De casualidad Le ganó el título Al mexicano Pero eso fue Toluca Fue de casualidad Nada más Y bueno Dado eso Razonablemente El quería ganar Porque tiene Una pelea conmigo De por medio Que si ganaba Tiene que darse A duelo conmigo Y seguramente Ya debe estar Atemorizado Porque va a perder ¿Pero por qué jugaron? No, no El tenía que Pelear por el título Ganó el título Ganó Ganó sin querer Porque no quería ganar Porque se tenía que Efecta conmigo Escuchate esto Claro Ganó de casualidad No Ganó el título Mundial de kickboxing En 16 segundos Señor Pero fue de por eso Fue de casualidad 16 segundos Duró la pelea Un récord total Fue terrible Terrible Lo bloqueó en 16 segundos Es como decirte Que te compongo un tema En 20 segundos Tal cual No, pero él fue a perder No fue a ganar Porque no se quería Enfrentar conmigo Bueno Fue de casualidad Le pegó de casualidad Y cayó Viste Bueno Tuviste suerte Búfalo Ahora te va a tener Enfrentar conmigo Sé que tenés miedo Esto es como la final De Río Boca Búfalo Tenés miedo Es un genio Es un genio Está asustado Soy locale Bueno, vamos a ver Ya la última vez Que vino acá Búfalo Lo agarró del cuello Señor Usted se puso blanco Si mal no recuerda Pero hizo trampa Él me agarró Fue desprevenido Yo venía Había Ese día entrené Con dos changuitos de compra Porque me compré uno más Para entrenar Y fue tramposo Fue desprevenido Mirá vos Es más El otro changuito No lo traje Viste que tenés Vos viste uno Ya, Flor Vos viste uno De los changuitos de compra Compré otro más Con ese hago las compras Y entreno Él ese se va a ir Escondido usted Nubia no lo vio nunca Yo no tengo ni idea De qué están hablando No, pues entreno yo Para pelear contra Búfalo Con changuitos de compras De hacer las compras Que tenés tubos todos Sí, mirá Mirá, mirá Con esto Pero sabés qué Lo destrozo Mirá, mirá Lo destrozo Mirá Búfalo Para el vivo Sabés Lo sabés Lo sabés Lo sabés Lo sabés Lo sabés Ahora que te espera Búfalo Ahora, mirá Mirá, mirá Es tu que tengo Olvidáte El búfalo ese no existe Es vergonzoso No existe Es más Vos también le ganás Sibón, eh Yo creo que le ganas ¿Ganas cualquiera? Amor y paz Amor y paz Amor y paz ¿Perdón? Para, para De brazo dice Que me gana Nuria Pero por favor Ojo Me parece que Le gana de pecho Yo quiero hacer una llamada Yo quiero hacer una llamada A ver, ¿puedo? A ver, vamos a intentar Hacerla ahora en vivo ¿Qué comentario desubicado? ¿A quién? Usted se calla Vamos a ver si nos podemos Comunicar Ojo, ¿a quién llamás? Con un amigo mío Esos amigos que tienes No, espera, espera No te quiere atender Ahora vendría la parte De la musiquita de psicosis Debe ser algún ¿Se escucha? La musiquita de psicosis Vendría genial ahí A ver A ver Llama, llama y no atiende No la va a atender No la atiende nadie Siempre falla esto No, no Es que no sabía Que le íbamos a llamar Y no te va a atender Siempre falla Esas cosas te fallan Flo Nunca te dan resultados Cortá, Flo No te atiende No te quiere Pero ¿Se está llamando novio? No, cállese Seguro que está llamando novio El novio vive Vive Martínez, ¿sabías? ¿Es verdad? Vive Martínez Eh, no No vive Martínez Corredor de Rally ¿Qué? No hay que hablar pavadas Por favor, Daniel No sabés los Rally Que pega a todo terreno Bueno Cállese Bueno, contanos Si vamos a encontrarle a la gente Bien Tus redes sociales Sí Mirá, por Instagram Ivone Music Fácil Ivone como se escribe Con doble L Con doble N Y latina Ivone Music Y en Facebook Como Ivone Pop Latino Que es el estilo de música Que hago Después, bueno El disco Ivone Sessions Lo podés encontrar En todas las plataformas digitales Sea en Dexer Sea en Spotify En Apple Music Pones en el Google Ivone Sessions Y te sale en todas las plataformas Genial Y recordá a la gente ¿Dónde vas a estar? Sí El 24 de noviembre Vamos a estar En el Teatro Porteño De Buenos Aires De Avenida Corrientes Pleno Micro Centro Bien Dejame agradecerle Sí, por favor A mi marca A mi sponsor oficial Guns Players Que es la que me viste siempre Que siempre me acompaña A todos lados Mira la camperita Que tengo ahí Excelente Me encantó esa campera de cuero Así que no puedo dejar de nombrarlos Porque sinceramente Siempre están al pie del cañón ahí Toma Ivone Ponete esto Toma Ivone Probate esto Así que Espectacular la ropa Tiene una onda Como parece Que la de cantante Roxette ¿Te acordás Roxette? Sabés que varias veces Sí, es verdad El mismo peinado El mismo corte No, no No dije el mismo Dije que se parecía un poco Es más linda Ivone Es más linda Roxette Viste que tiene cara de mala ¿Qué habrá sido de los Roxette? ¿No es cierto? Podemos buscar Información sobre Roxette Hace rato no No sé nada No se escucha No, no se escucha más No, sí, se escucha Se escucha, pero no Lo que pasa es que son Cosas clásicas Claro Están en otra etapa Podríamos averiguar ¿Qué es de la vida de los Roxette? Podés averiguar, Flor Vos que sabés todo Obviamente Flor sabe todo Traigo toda la información Vos no sabés Como la Biblia En el espectáculo Sabe todo, Flor No sé La Biblia en el espectáculo Me encantó para un nombre ese Tengo cara de que no entienda nada Olvídate Bueno, hablando de De Biblia en el espectáculo Les cuento que Luis Fonsi Y Ozuna Se juntan Dos de los artistas Latinos ¿Son pareja? Perdón, ¿son pareja? Déjenme por favor terminar Perdón, perdón, perdón ¡Cállate! Dos de los artistas Latinos Más fuerte del mundo Se juntan para lanzar Imposible A ver, ¿lo tenemos ahí de fondo? Dos de los artistas Escuchen Nada es imposible Si lo sabrán Luis Fonsi y Ozuna Dos monstruos de la música urbana latina Que unieron sus talentos para que así sea El resultado es Imposible Una canción extraordinaria Que nos hará bailar este verano Escuchen Ya está sonando Está sonando en todos lados La inspirada composición de Fonsi Junto a la interpretación de Ozuna Conforman la fórmula perfecta Para un hit de proyección planetaria Imposible Llega acompañado de un video Dirigido por el puertorriqueño Carlos Pérez También responsable de los videos De los tres hits Despacito y Calypso Escuchen ¿Le gusta? Vigile que eran dos monstruos Y sí, tenés razón Son uno más feo que el otro La música entre todos Son uno más lindo que el otro, señor Son monstruos Son uno más feo que el otro Horrible Vamos a terminar de escuchar el tema A ver, yo lo quiero escuchar completo, señor La vida es una ironía Todo lo que te hacía Me ocurre que aquel día Nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Como yo Para mí es imposible perderte Y así na' más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Báilalo, báilalo Impresionante Me encantó la nueva dupla ¿A vos te gustó? A ver chicas, ¿les gustaron a ustedes? A mí me gusta esa onda Lo que es la música urbana Con un poco de reggaetón Pega, pega mucho Más para el verano, sí ¿Nuria? Ah, a mí me encanta Sí, me encanta Me encanta mucho y más para bailar Ella se baila todo Hoy está con todas las pilas, Nuria Pero podrías cantarte, ¿no? Practicá para un show próximo, show Serás genial ¿El reggaetón? Que cante un reggaetón A mí también me gusta la onda Cuando David derrotó al gigante Le metió el ondazo, pum, la piedra Pum, chau A usted le vamos a meter el ondazo Pero yo con el reggaetón me quedé Cuando estaba cantando la factoría ¿No se acuerda de esos temas? Sí, un grupo Play, ¿no? También estaba Cuando Romeo Santos era Sí, Romeo Santos ¿Puede ser? ¿Cuántos años tiene esta piba? Por esa Pero no importa La música, no hay edad para la música O sea Yo me crié con los Beatles Y mirá que estoy hablando del año pasado Igual Iván no la traté de defender Porque es indefendible, ¿viste? No, no, no No entiende nada Ella dijo a la factoría Y yo no sabía ni quiénes son Ella dijo porque dijo Pero cállese Bueno, tampoco nací en el 2000 Epa Déjeme que le mande saluditos A todos los seguidores que tengo acá Que estoy transmitiendo en vivo mi Facebook Estamos acá en vivo para la radio FM Líder Estamos totalmente en directo Vamos a poner un poquito acá el plano Para que saluden los chicos Para que vean que hacía cierto Que no miento Porque si no siempre me dicen Siempre subís videos Pero nunca transmitís en vivo Y bon, te queremos ver Listo, acá está Estoy cumpliendo Hoy te ven todo Estoy cumpliendo Es verdad Este espécimen está en vivo y existe Te lo puedes llevar, ¿eh? Lo podemos rifar El que lo quiere se lo viene a buscar Y se lo llega, por favor Me adoran mis seguidores Mis seguidoras Estamos todavía Bueno, te cuento Invitado de la próxima semana No, no Que no venga Que no venga Tenemos una pareja Que está dando que hablar Hoy en Intrusos Se armó un lío terrible Terrible No, que no venga Ya, lo llamó en vivo La ex mujer Le dio Lo mató Lo mató a él Y lo mató a ella Usted está hablando Hay quilombo con Diego Maradona Entonces, ¿no? Viene por ese lado No es Diego Maradona Pero Siempre que tiene quilombo Es Diego Maradona Es más, lo tengo en el Facebook Diego Aguante el Diego Vamos al 10 En serio Fue el cumpleaños esta semana Vamos, feliz cumple Diego Le mandé feliz cumpleaños Pero bueno La próxima semana Lo tenemos acá Al Chino Maradona Y a Valeria Miranda Una ¿Qué dúo? Un dúo Un dúo Hablando sobre su embarazo ¿Quién está embarazada? Atención Vale Vale está embarazada de dos veces Felicidades Así que felicidades Para nuestros amigos Chino y Vale Así como no No saben lo que fue hoy Así que vamos a estar acá Chino Queremos acá que cuentes toda la verdad Vale también Yo quiero saber Qué nombre le van a poner Es lo que más me interesa Acá los tíos La tía Flor No quiero saber qué va a ser Si va a ser nena o nene Ella No importa eso No importa Oye eso se arregla el sexo Para un lado Para el otro Tuvo un chacarrillo Y dijo mi segunda hija Atenti Mi segunda hija Bueno ahí está queriendo decir algo Así que vamos a ver Vamos a ver Chino Sí Creo que el varón Va a tener que esperar Mirá si se le ocurre Digo no Mirá si se le ocurre ponerle Por ejemplo No sé Dalma o Janina Digo no 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 se le va a querer ocurrir eso Ahí Por favor Como la tía Flor Que le ponga Se va a armar un quilombo Si le pones eso O que eso Verónica Viste los nombres No otra Verónica Hoy se convierte O Rocío Nada Todos los nombres Viste se dan a un quilombo No 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 sé Así que bueno No sé Esos son los adelantos De la semana que viene Nos vamos a tener acá al Chino Y veremos que otras sorpresas No es cierto No sé si va a venir usted No yo no sé Porque yo me voy de viaje A Mar de Plata Y no sé si vuelvo A ver Nosotros nos vamos a Mar de Plata El sábado señor Ah que vos venís Obvio que voy a ir Ah no sabía Pero por supuesto señor Invitá del señor Cacho Rubio Y mi amigo ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer a Mar de Plata? Y vamos a cubrir los premios A Junta de Arena Los premios Faro de Oro Un caracol Un tarrito de arena Aparte Aparte Por la bikini Esa eso va Porque era lo importante Olvidate Vos me lo miré Porque vos no venís En realidad vos le preguntaste por eso Claro Era lo importante Era lo importante Y bueno Aparte usted tiene que volver No se puede quedar Porque el otro día Tiene un desfile Ya se olvidó Ah el desfile Ah el desfile También es modelo No Voy a estar en el desfile solidario De Argentina Desfila de mi amiga Rafi Muy bien Rafi El desfile solidario Voy a estar colaborando Con la Casa Cuna Tal cual La verdad Estoy contento Felicitaciones por eso Buenísimo ¿En dónde va a ser el desfile? Perdón En Barraca En Barraca Viste cuando algo me acuerdo Muy bien Muy bien Va a ser en Barraca Y va a estar el diseñador Jorge Sandoval Excelente Un beso a Jorge Un beso a todos los modelos A toda la gente que nos está escuchando Y me viste Antonina a dos Ah no Esa no Esa viste a las mujeres Y mal no sé Dentro de poco ya Anto La podés vestir a Cris Hoy vi uno de esos vestiditos lindos Le va a quedar perfecto Bueno voy a estar luciendo Con mi peinado ¿Sí? De Aldo Estilista Ramos Y los zapatos Que voy a estar esperando Porque me quedaron chicos Ahí Gaby Mi amigo De zapatos gamarra No sabés que zapatos plateados Hermosos Y me quedaron chicos Estoy sufriendo Bueno ya Para la próxima Pero me creció el pie Por eso Un beso a Alfonso Acá de Radio El Mundo también Que nos está escuchando De Italia Un saludo a Alfonso Sí bueno Las cosas crecen Vos viste como es Y crece cada vez más Bueno No quiero saber tanto señor Hablando de crecer Me está hablando acá Dice que Que le manda saludos El Búfalo Ortiz Decirle a ese que es un pichi Que ya se Bueno Dale después Nos tenemos que ir ¿A dónde vamos? Nos tenemos que ir Nos vamos Nos vamos Nos vamos Acá con Ivón Nos vamos con Ivón Ivón muchísimas gracias Por haber venido Por favor Vos ni mires Porque vos ibas a cantar en voz Hoy Hoy no cantás Hoy canta Ivón Mi amiga Ivón Va a cantar en voz La cambiamos a Nuria Ni te ilusiones Nuria Uy verá Antes de hablaré Este solo Uy Bueno Así que Nuria también Muchas gracias por haber venido No Muchísimas gracias Esperamos más seguido Bueno Muchas gracias por venir Así que bueno Tiene que ir a voz Esta noche A escucharla cantar a Nuria Los espero a todos Esta noche en voz El mejor boliche de Ramos Mejía Así que no se lo pueden perder Lo mejor que hizo Nuria hoy Fue el mate Después Excelente el mate Muchas gracias Yo vine a llevar mate Perdón Bien Y vino como invitada Obviamente Así que Y usted señor Cris Castro ¿Qué puedo decir de usted? Nada Espero no borrarlo el viernes que viene Voy a estar acá presente Esperándolo al chino Esperándola a la chica esta Ah vale ¿Cómo? ¿Quién? Vale Ah vale Que está cantando Ah vale Miranda es mi amiga Yo no sabía que era pareja Ah mi amiga Que está cantando en un evento solidario Este fin de semana Pablo Podesta Claro Como sé Sé más que vos Que estuvo en Operación Triunfo Se ocurre todo Que está cantando este fin de semana En un evento solidario En Pablo Podesta Tal cual Con el club de leones Mirá como hace Tal cual Viste que sé todo Así que bueno Nos despedimos Si sos el polino ¿Cómo? Perdón Está atacando Epa Epa Bueno gente ¿Nos vamos despidiendo? ¿Te puedo tirar una más de acá de Nuria? A ver qué Nuria dentro de poco va a estar bailando con Laura Fidalgo Epa Muy bien Epa 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 Deja de cantar y se dedica a bailar Tampoco dejo de cantar No no Ella ama cantar Voy a divertir un rato y de paso canto Así que bueno Pero es una alternativa Cállese señor Cállese Un beso grande a Francisco Muchas gracias Gracias Fran Por estar siempre Acá saludan Por aguantarlo el señor ¿Qué? A ver si hacemos algo Viste para que no No dejan entrar Ahí está la llave Bien Tenemos que planear algo Sí perdón Ahí está mandando mensaje Los Tanga Tunga ¿Qué es eso? No sé Ahí dice los Tanga Tunga No sé Así que gente cállese Bueno Les mando un beso enorme Nos despedimos Hasta el próximo viernes Esto fue señores y señoras Reality show Prohibido aburrirse Hasta el próximo viernes Chau Una canción ideal En una tarde perfecta Líder FM 100.9 En cada momento del día Aquí hay Buena radio Buena radio